Let me out, let me out, this is not a dance, I'm begging for help, I'm screaming for help, please come let me out, let me out, let me out, this is not a dance, I'm begging for help, I'm screaming for help. ¿Y si te digo que este 2020 va a haber coronavirus? ¿Y si te digo que va a haber una pandemia? ¡Incha, incha, incha, incha! ¡A casita que viene el COVID chat! ¡Vamos, ño! Después de una profunda investigación se descubrió que Cocuyuela también predijo el COVID, escuchen. Cabrón, no te me pongas muy sentimental, conmigo fumoyicos, el COVID ya va a llegar. Wos también predijo el coronavirus. Ustedes dirán, chabón, es imposible que Wos también haya predicho el coronavirus, primero Duke y ahora qué. Pero señores, escuchen canguro. En canguro hay tres frases, tres, que hablan sobre el corona. Frase número uno. No quiere hacer desaparecer, pero esta plaga rara nunca para de crecer. El coronavirus es una plaga rara que no para de crecer y que claramente nos quiere hacer desaparecer. No para de toser trabajando 12 horas. No para de toser. Creo que no hay nada más acercado en la realidad a una purga que el coronavirus. Otra vez con sed entre fiebres y migrañas. A eso sumémosle una masa en canguro que habría que filosofarla. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde el coronavirus no sube. Ya dime si quieres estar conmigo o si mejor me voy. Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero el COVID no. Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios. Nada justifica en esta vida soportar con la mentira en el COVID. Aquí no hay COVID. Oigan, ¿ustedes sabían que Ovi, el de Rancho Humilde, este de aquí, había predigido el COVID ya desde hace mucho tiempo? O sea, yo me quedé así de what? Pero miren, ahí les va el video. Duplicamos, va a ver COVID, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Yo ya casi no duermo por andar mirando mi celular. El 2020 habrá una pandemia y el COVID ya va a llegar. Esta caja está vacía, güey. Incluso aquí dice que pesa cero kilogramos. Me trajeron aire de China, güey. No... No... Los carcas predijeron el COVID y no nos dimos cuenta. Aquí va. Ya viene el COVID. Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca. En el año 2020 llegará un nuevo virus. ¿Porta predijo el COVID? El rapero conocido por el Dragon Ball Rap pudo haber predicho el COVID en su canción Aprecia lo que tienes. Miren. Aprecia lo que tienes antes de que venga el COVID. Es un secreto. En el año 2020 habrá COVID, ya te lo advertí. Así que hazme caso. Me da cuenta que yo te amo. Que no sé lo que hago sin ti. Desde China viene el COVID. ¡Oh! ¡Al MN! Ya valió. Verga el COVID y ahí viene. Y ahora me quiere cambiar. Va a haber COVID. Tú me llamas. Nos vamos pa' tu casa. Me traigamos en la cama. Sin pijama. Sin pijama. ¡Con COVID! Ahí está. Es 3 de abril de las 12 de la mañana. El terror se ve patrullar de noche toda la semana. Tiene un hijo que ama y una esposa que ofrece quererla. Los tres viven en un mundo de piedra. Ahí viene el COVID. Para ser directo. No me arrepiento. Ahí viene el COVID. Cuando calienta el sol. A ver COVID. Miro para el cielo. Me mira la gente. Va a haber COVID en 2020.